Se vino el agua, amigas. Buenas tardes. Miren, saludándolos de aquí de Tines, Arizona. De aquí, desde fuerita de mi casa, estoy grabando este video tan bonito. Se me hizo re bonito la tarde y les quise grabar un poquito de el agua que está lloviendo hoy. Desde hace rato está lloviendo muy fuerte y ahorita está un poco menos, pero quise grabarles un poco de video. Compartirles cómo está hoy la tarde aquí conmigo. ¡Uy, los rayos! ¡Qué bonito! ¡Yay! ¡Uy, no más! Parece que andamos por allá en México, por allá por el campo, por el México, por los barrancos. Miren qué bonito está. Ya no ocupamos de regar el zacate. Miren, amigas y amigos, qué bonito. ¿Cómo la ven, amigos? Amigas, qué hermoso está. Bendecido día para ustedes. Que a nosotros nos fue re bien. Lluvió aquí. Bien bonito que está lloviendo el día a día hoy. Quería que lloviera fuerte para grabarles, pero ya se quitó un poco el agua, amigas. Miren el cielo. Todo el día ha llovido aquí. Mira, mojado y aquí hay un... ¡Ay, el perrito! Es porque ya lo mojé. A ver, a ver. Ya lo bañé. ¡Hola, guagua! Él anda bien remojado del agua hoy. Ahora se ha lucido bañando en el agua. Es porque ya lo bañé. ¡Hola, pulgoso! ¡Hola, mi pulgoso precioso! ¡Hola, criatura! ¡Criatura hermosa! Sí que lo mojó el agua hoy. Si lo bajas, corre para la calle. ¡No! Sí, tío, corre. Se va a estallar esa casa, mira. ¡Oh, amigones! ¿Qué se ve? ¡Ay, qué precioso! ¡Oh, mami! Si le ponemos al piso, se va a ir. ¡Oh, no! No, se va a suciar. Ya lo bañé. Mira, mamá, cómo te talla el agua bien mojado. ¡Ay, ya lo he dicho! ¡No, ya lo he dicho! ¿Lo bañaste? ¿Qué le pusiste? ¿Champu? Le puse champú. Ah, ok. Mira. Miren, el perrito... No, mija, ¿cómo lo voy a goler? El perrito que sí sabe de baño. Miren cómo quedó. Mira el perrito. El perrito. ¡Hola! ¡Eso es el perrito! ¡Ya lo vamos! ¡Bye, mami! Bye, bye. ¡Bye, amigas! Diles, bye, bye, amiguitas. ¡Besos! Bye, amiguitas, bye, amiguitas. Así que, ¿cómo la ven? Tardeando esta tarde, aquí conmigo son buenas tardes, todavía es temprano. Estoy preparando la comida y pues, Dios me los bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Aquí les dejo con esta imagen de este arbolito tan hermoso que me encanta. Miren. Bye, bye, amigas. Besos, abrazos, bendiciones. Bye, bye. Bye, bye.